Un día me vi al espejo y dije, ¿qué me está pasando? ¿De verdad estoy dejando que me pisoteen de esta forma? Tan poquito valgo como para aceptar esta clase de vida. Y tomé la decisión, chicas, de hablar con él y dejarnos definitivamente. Y pues lo que era de esperarse, la verdad es que a él ni le importó. Me dijo que me fuera, pero también me dio la opción de quedarme a vivir en su casa con mis hijas, pero que él ya no viviría con nosotras. Yo para este punto ya estaba indignada y solamente me salí con mis hijas. Yo me sentía tan, pero tan mala, amiga. Fui a ver a mi familia y les dije que por favor me ayudaran a sacar todas mis cosas. Saqué las cosas de mis hijas, lo que yo había comprado y pues sí fue un poquito difícil, chicas, pero logré salir adelante. Busqué un trabajo y me fui a rentar junto con mis niñas. Tiempo después conocí a un muchacho. A este muchacho vamos a ponerle Sebastián. Sebastián era una persona muy buena, con un nivel socioeconómico muy bueno y muy guapo. Pero yo para este punto ya no estaba interesada en tener una relación. Para mí todos los hombres eran iguales. Y pues sí tuve algo con él, pero solamente fue una aventura. Él ya conocía mi pasado y también sabía sobre mis niñas. Un día Sebastián me dice que está perdidamente enamorado de mí y que quiere tener una relación seria y que me aceptaría con mis dos niñas. Oye hermana, pues el suso dicho que se entera. Pues fue y me buscó a donde vivía nuevamente y me empezó a reclamar que ya me habían visto con alguien más, que si a poco tan rápido lo olvidé y no sé qué. Yo le dije que yo tenía derecho a rehacer mi vida y pues tal cual como él lo hizo, ¿no? Él por fin se dignó a pedirme perdón y amiga me dijo que regresáramos. Y yo caí. Otra vez. Sí, otra vez. Pero créanme que era más por mis niñas porque mis niñas preguntaban mucho por él. Y pues él a fin de cuentas era su papá. Yo pues dejé de ver a Sebastián y regresé con el suso dicho. Te recuerdo que esta historia no es mía, así que disfrútala. Yo volví con el suso dicho y pues aparentemente todo iba bien. Dejó de tomar, dejó a su amante y pues ya estábamos bien. Pero un día, chica, un bendito día, le llegó un mensaje de su amante porque yo reconocía el número perfectamente. Y decía, si nos veremos hoy, mi amor, pues la bomba estalló de nuevo, chica. Y me sentí como una basura. Chica, esos hombres ya no cambian. Fui una tonta al creer de nuevo en él. Y ahora sí, lo dejé definitivamente. Él se quedó con todas las cosas y yo simplemente me llevé a mis niñas. Bueno, ya para no hacerte el cuento tan largo, me llega un día un mensaje de Sebastián. Preguntándome que cómo estaba, ya saben qué has hecho de tu vida y pues le platiqué lo que había pasado. Pues ya volvimos a vernos y pasó como medio año de ser novios. Y tras, que nos vamos a vivir junto con mis nenas. Y amiga, pues este hombre muy diferente, muy lindo, muy atento.